Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. Buenas noches, estamos listos para informar con Gerling Díaz en San Pedro Sula, con Ramón Rojas en Santa Rosa de Copán y Omar Valenzuela en Ciguatepeque. Buenas noches a todos mis compañeros, comenzamos con Omar Valenzuela. Omar, buenas noches. Buenas noches licenciado, un gusto y un placer poderle saludar hoy en Ciguatepeque, estamos de fiesta, así se celebra la llegada de los plebios de independencia y yo junto a mi compañero Héctor Mequía le voy a mostrar el ambiente que se está viviendo acá justamente en el Boulevard Morazán de Ciguatepeque, donde hay que destacar que ya por muchos años el Instituto Tecnológico del Carmen es el que se encarga de poder hacer esta celebración y vamos a hacer un pequeño recorrido. Licenciado Edgardo Melgar aquí a través de Noticieros Hoy Mismo, Edición Estelar, donde este instituto se viste de gala, es el que organiza prácticamente y los demás institutos que desean participar pues se suman a esta y ahora este día son 13 las instituciones que están en este momento participando. Miren, este es el uniforme tradicional del Instituto Tecnológico del Carmen y a ritmo de punta, a ritmo hondureño, así estamos nosotros disfrutando acá en Ciguatepeque, previo también licenciado porque estamos de fiesta, 28 de septiembre y la próxima semana en el Feriado Morazánico, Ciguatepeque celebrará también el marco de su séptima edición del Festival de las Flores. Miren, este es el colorido que se vive en las calles de Ciguatepeque, en el barrio del centro, en el Boulevard Morazán, ya van sudadas. Y aquí, licenciado, ya por muchos años, aquí cae una leve lluvia, pero sin embargo, todos los años que se celebra o que se hace este desfile, pues obviamente, obviamente que se disfruta y que llueve también. Y me voy a ir más allá porque aquí, licenciado Ricardo Melgarry, quiero que me regale un par de minutos porque aquí está el Instituto Genaro Muñoz Hernández, el Instituto Oficial de Ciguatepeque, el alma mater de Ciguatepeque, es el Instituto Genaro Muñoz Hernández. Y pues decirle que en este instituto, orgullosamente, pues ahí viene, ahí viene mi hija de Paliona en el Genaro Muñoz Hernández. Y vamos a avanzar dentro de los institutos, dentro de los institutos que van encaladando el desfile, aquí en el Boulevard Morazán, licenciado, mucho gusto. Y en la escolta de banderas, que este es por todo lo largo del Boulevard Morazán y tendrá que terminar, tendrá que terminar en la Plaza Cívica, la mitad de San Pablo. Y este es el tradicional desfile de antorcha, licenciado. Esto es lo que todos los años hacen. Y el Instituto El Carmen es el que lo organiza, pero se le suma institutos, como en este caso, estos son excelencia académica jornada nocturna, la jornada nocturna. Estos son los alumnos de la jornada nocturna los que desfilan este 28 de septiembre. Y con el ambiente, con el ambiente, licenciado, la marco el ambiente de una de las bandas más grandes, más grandes de Ciguatepeque, de Ciguatepeque, como es el Genaro Muñoz Hernández, nos vamos a despedir para que ustedes continuemos con las noticias. Pero esto pasa siempre, esto pasa siempre. Y ahí le vamos a dejar en cámara a nuestra tierna, a nuestra tierna, a Catherine Joana Valenzuela Gutiérrez. Ahí está una de las palionas, es la capitana prácticamente de este desfile. Y nos vamos a ir. ¿Dónde está la banda? Vamos a ver si le pedimos a la licenciada Cledia, a la licenciada Cledia, si nos tocan algo, porque vamos a... Licenciada, si ejecutamos algo, por favor, si ejecutamos algo, estamos en vivo a través de noticieros hoy mismo, para que nos despidamos así, licenciada, por el sabor del Instituto Genaro Muñoz Hernández de Ciguatepeque, el alma mater de Ciguatepeque. Vamos a ver y van a comenzar a ejecutar, porque estamos completamente en vivo a través de noticieros hoy mismo. Y en este momento, licenciado, nos van a complacer el Instituto Genaro Muñoz Hernández, uno de los institutos que se caracteriza, y sobre todo, de tocar o ejecutar música, música folclórica, música hondureña. Vamos a escuchar, vamos a escuchar, vamos a ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. 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 Buenas, este es el Centro Básico Antonio C. Rivera conmemorando el 202 aniversario de Independencia Patria y específicamente la llegada de los priegos y la confraternidad centroamericana. Miramos que todos los años realizan sus presentaciones en el sector del norte, en el municipio de Cholomo. Así es, este es tercer ciclo, séptimo, octavo y noveno con desfile de antorchas y el programa cívico lo desarrollamos en el campo de la comunidad. Desde el municipio de Choloma, continúe informándose a través de noticieros hoy mismo. Buenas noches. Muy bien, gracias. Daniel Mejía, corresponsal en Choloma, Cortés. Nos quedamos en Cortés, pero vamos ahora a San Pedro Sula. Ahí está Gerling Díaz. Gerling Díaz, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Le informamos en el campo que tiene que ver con el Ministerio Público. Específicamente, hoy ha llegado don Ruperto Flores, quien era el encargado de la línea de enfriamiento donde estaban las 140 mil vacunas que se dañaron producto de un mal manejo que se hizo durante las últimas semanas. Sus compañeros del Citra Medis han llegado a apoyarlo y han dicho que él estaba suspendido. A continuación, vamos a escuchar sus reacciones. Bueno, miren, nosotros como trabajadores de la salud y que hemos sido responsables durante todo este tiempo, siempre hemos mencionado que en 30 años que el compañero Ruperto Flores ha manejado el centro, nunca había tenido este problema. Pero vamos a partir de dos elementos importantes. El compañero fue separado de su cargo por una orden de la señora Claudia Sicafi, delegada por el Ministro de Salud, para intervenir el Centro Noroccidental de Biológico. ¿Cuándo fue separado? Él fue separado antes de los eventos que se produjeron en las recámaras. Y el otro elemento bien importante que también queremos resaltar nosotros es que esa recámara no pertenece, ni estaba bajo la responsabilidad de él, sino que esa recámara pertenece a la región metropolitana de salud y tiene su personal asignado. ¿Él no estaba entonces a cargo de esa línea de enfriamiento de vacunas cuando sucedieron los hechos? No, él había sido separado verbalmente y para poder ingresar él necesitaba una autorización escrita. Entonces él en ese momento tenía una autorización escrita. Él, a pesar de que había sido separado, solicitó una autorización escrita, se la dieron, lo tenemos como evidencia aquí en el Ministerio Público, hizo lo pertinente, hizo lo que tenía que hacer, pero aún así se les notificó a las demás autoridades y no sé qué pasó ahí al final. Hasta ahora solamente se encuentra en calidad de testigo, según lo han informado sus compañeros, pero las autoridades del Ministerio Público seguirán investigando para encontrar a los verdaderos culpables. Con ese contacto vuelvo a conocer. Muy bien, muchas gracias Helen Díaz, Ramón Rojas en Santa Rosa de Copán. Ramón, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, amigos televidentes de Noticieros, hoy mismo edición estelar. Este día ha cumplido 180 años de fundación el Centro Básico de Educación Jerónimo J. Reina, institución educativa más importante del occidente del país. Escuchemos a los directores tanto de la sección de la mañana como de la tarde hablando sobre las actividades que han realizado específicamente un desfile por las principales calles de Santa Rosa de Copán conmemorando el aniversario. Muy alegres, muy motivados. Jerónimo J. Reina está de fiesta, iniciamos el día lunes celebrando nuestro 180 aniversario. ¿Estamos desfilando con toda la gala este día acá? Sí, hoy estamos de rojo, azul y blanco. Son los colores de nuestra bandera y estamos acompañados pues de todos nuestros padres, y madres de familia y todo el alumnado, más de 800 alumnos con todos nuestros docentes. Así es, muy contentos. Se dice fácil 180 años, pero sin embargo casi dos siglos de estar programando educación de calidad y sobre todo también enalteciendo lo que es el nombre de aquellas personas que tuvieron la idea en ese tiempo de traer la educación y de traer el desarrollo de una forma singular al departamento de Copán con lo que es la institución de nuestro Centro de Educación Básica Jerónimo J. Reina, que hoy cumple 180 años de fundación. Todos los alumnos desfilando. Así es, ven pelotones, ven padres de familia, que realmente eso nos llena de satisfacción. ¿Verdad? Y realmente nos está diciendo que la dirección del Centro Educativo va por buen rumbo, que se ha mantenido realmente. Llegar a la calidad que uno quiere cuesta, pero más cuesta mantenerse en los centros educativos con los niveles que nosotros damos. Las actividades del aniversario número 180 del Centro Básico de Educación Jerónimo J. Reina han de concluir mañana con un homenaje para todos los maestros jubilados en donde se le va a reconocer por su trayectoria en este centro educativo el más importante y antiguo de la zona del occidente del país. Con este informe, licenciado Edgardo Melgar, yo retorno con usted a la capital de la República. Buenas noches. Ramón, ¿ya está listo con su cafecito? Ya estamos listos. Hoy tenemos una noche fresca acá en Santa Rosa de Copán y entonces en un par de minutos, en una hora aproximadamente, llega la hora de la cena. Y la cena con un buen café. Exacto, igual que el desayuno, no puede faltar el buen café de las altas montañas del occidente de Honduras. ¿Y no le quita el sueño al café en la noche? No, para nada, licenciado. Yo solo ceno y voy para mi aposento a descansar para levantarme muy temprano mañana por la mañana. Muy bien, gracias. Ramón Rojas. Feliz noche. Gracias. A usted también y a su familia. Vamos a un corte comercial en el noticiero, pero cuando regresemos, ha sido capturado un hermano de un diputado de Libre. Se trata, lo detiene por tráfico de drogas, no es para extradición, sino que había denuncias ahí como que se dedicaba a la venta de marihuana y no sé si otro tipo de droga, pero ha sido capturado un hermano del diputado de Libertad Refundación, Mario Argeñal. El mismo diputado indicó que vecinos de la zona, en el departamento del Paraíso, le notificaron que su hermano estaba siendo detenido por la policía. Vamos a tener los detalles en unos minutos más adelante aquí en el noticiero. Este es el portal de tunota.com a esta hora de la noche que destaca esta información. El precio de los combustibles es presentado por Acatemotos, dejando huella en tus aventuras. El precio de los combustibles en Tegucigalpa, gasolina super 120.68 lempiras, gasolina regular 105.65 lempiras, diésel 102.66, queroseno 94.99, gas vehicular 43.27, gas LPG 238.13. El precio de los combustibles en San Pedro Sula, gasolina super 117.91 lempiras, gasolina regular 102.91 lempiras, diésel 99.75, queroseno 92.09, gas vehicular 39.74, gas LPG 216.99. El precio de los combustibles fue presentado por Acatemotos, dejando huella en tus aventuras. El Instituto de Acceso a la Información Pública ha otorgado reconocimiento a 249 municipalidades por buen manejo de los recursos en el portal de transparencia. Así nos dice nuestro corresponsal Edgardo Rodríguez en Olanchito Lloro. Buenas tardes compañeros de noticieros, hoy mismo de TSI, licenciado Edgardo Melgar, auditorio en todo el país. Hoy se llevó a cabo una importante premiación, un reconocimiento a las alcaldías de nuestro país. Reunida aquí en Olanchito, el Instituto de Acceso a la Información Pública, pues siempre hace este reconocimiento por el manejo, el buen manejo, de forma transparente de los recursos de las municipalidades. 249 municipalidades representadas en este importante acto en la ciudad cívica de Honduras, Olanchito. Oficiales de Información Pública, no hay que bajar la guardia, hay que seguir garantizando este derecho de buscar y divulgar información. Acompañemos a nuestros alcaldes y a nuestras alcaldesas en esta tarea para que ya no nos volvamos a multar. Espero, es primera vez que vengo, ¿verdad? Es que vengo a venir aquí a Olanchito por conocer Olanchito, llevo una buena expresión, por interactuar con los alcaldes. Y yo siempre he dicho que los alcaldes es el desarrollo de las alcaldías de los pueblos, porque somos los que conocemos verdaderamente las necesidades. Estamos felices, tenemos un orgullo, un orgullo del bueno, del sano, del natural, no un orgullo vanidoso, pero nos sentimos orgullosos los Olanchitos de que Dios nos haya permitido montar un evento de esta naturaleza. Este es mi contacto desde la ciudad de Olanchito, con las imágenes de Zulma de Rodríguez, Edgardo Rodríguez, noticieros hoy mismo. Retorno hasta la capital, Tegucigalpa. Buenas tardes. Consejo Económico es presentado por Ciudad Jaraguá, un nuevo concepto eco-urbanístico moderno. ¿Cuáles son los requisitos para comprar una propiedad con préstamo bancario en Honduras? Si eres hondureño y recibes en Honduras, los requisitos generales son fotocopia de tu tarjeta de identidad, copia de tu RPN, constancia de trabajo con deducciones para asalariados, dos referencias crediticias bancarias comerciales, copia de recibos de servicios públicos, agua, energía eléctrica. Además, para comerciantes, estados financieros de los últimos dos años, fotocopia del permiso de operación del negocio, permiso de explotación o carnet de colegiación, fotocopia de la escritura de comerciante individual si aplica. Comprar o vender una casa en Honduras a veces puede enfrentar desafíos. Tener el agente adecuado para liderar el camino ayudará a maximizar sus ganancias y mejorar sus esfuerzos de búsqueda. Visite Ciudad Jaraguá en San Pedro Sula. Para más información, llame al 9440 4410. Consejo Económico fue presentado por Ciudad Jaraguá. Un nuevo concepto ecourbanístico moderno. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. La noticia del día es presentada por Cooperativa Elga, la cooperativa número uno de Honduras, celebrando nuestro 58 aniversario. Se trata de un drama permanente, no disminuye. Es permanente y es masivo. Los migrantes que vienen de América del Sur, vienen de Haití además, generalmente de Venezuela, de Ecuador, de Colombia incluso, Haití, Nicaragua, pasan por Honduras para alcanzar su sueño americano, para huir de la pobreza y de la violencia que viven en sus países. El problema se ha agudizado. Se reportan muchas circunstancias irregulares mientras se encuentran en territorio hondureño. Ellos no quieren estar en Honduras y si van a estar aquí quieren estar en el menor tiempo posible. Ellos quieren cruzar rápido, pero cuando llegan aquí resulta que en todo su trayecto los han extorsionado, les han robado, los han asaltado. Se quedan sin dinero, llegan a esta ciudad, puede ser la capital, los ven San Pedro Sula, los ven Comayagua, los ven Siguatepeque, los ven en todo este trayecto entre la frontera con el paraíso hasta la frontera, el paraíso con Nicaragua hasta Guatemala. Ahí lo ve. ¿Por qué? Porque van ajustando dinero para ir pagando el autobús que los lleve hasta la frontera con Guatemala para seguir su ruta. Ahí está Kenia Cáceres en Dalí, donde le estamos dando una cobertura sin par a este tema. Kenia, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Melgar y a todo el teleauditorio de noticieros hoy mismo. ¿Cómo continuamos y cómo se sabe ya la zona oriental es el éxodo del paso de migrantes, pero con ello el otro lado humano de la noticia que se está dando a conocer a través de noticieros hoy mismo es de migrantes que se encuentran acampando en el monumento a la madre que cuentan ya con más de 15 días, algunos ya van a ajustar el mes que desgraciadamente pues no logran ajustar el pasaje porque son los que tienen núcleos de familia. Andan con ellos alrededor de 5 a 4 menores y siguen apelando a la solidaridad del gobierno hondureño para que puedan hacer gestiones y les puedan dotar de transporte gratuito para poder llegar a frontera con Guatemala ya que lo que hacen diario generalmente se va para poder comprar lechita o alguna comida y esto no permite que puedan ajustar su pasaje ya que el precio es de 40 dólares. Escuchemos acá de viva voz. Más de 15 días aquí pasando sol, pasando lluvia, humo, podrición, tiros, droga y aquí no nos han podido solucionar con un transporte público para poder avanzar hasta la frontera de Guatemala. No han podido recoger el dinero para poder Es imposible porque si recogemos 200 lempiras compramos la leche, compramos los pañales de la niña, que si el huevito, que si el velito, que si el... Ahí se van más de 200 lempiras. ¿Usted cree que podamos reunir un pasaje que cuesta 40 dólares? ¿Cuántos miembros de su familia? Somos 7. ¿Cuántos niños con usted? Somos 3 niños y usted cree esto es terrorífico, esto es horrible, es una necesidad que hay que hacerla acá. La niña se le partió, tiene diarrea, ha hecho vomito con sangre, popo con sangre, ella está prendida en fiebre. El llamado que hacen ustedes es que tengan solidaridad. Solidaridad y que nos ayuden, que de verdad se pongan el corazón en la mano porque habemos muchos niños aquí padeciendo por frío, por hambre, por bacterias, mano, una mano amiga que en verdad nos saque de aquí y nos ayude a salir de aquí a poder avanzar porque sentimos que ya no podemos más. Eiber, ¿de Venezuela? De Venezuela, Guaro, de Nara. ¿Por qué salen de Venezuela? Por la situación, por la crisis, o sea, el sueldo no da para vivir allá, pues, más que todo. Bueno, ustedes están trabajando. Yo dejé dos niñas allá buscando una mejora, pues, pero aquí ya no tenemos recursos para seguir, tenemos 15 días aquí ya, o sea, y nos ha salido trabajo, gracias a Dios, pero lo utilizamos para comer porque, o sea, no hemos podido reunirle el pasaje B. Yo dejé a mi familia por la misma situación que está pasando casi Venezuela y ya, yo soy de Ecuador. ¿De Ecuador? Sí, vengo de Ecuador, yo y Ecuador también se está poniendo así, ese país demasiado, violencia, maldad, secuestro, de todo, y en esos tiempos, en los tiempos de atrás no se veía, ahora ya se están viendo todas esas cosas, entonces la gente como no ha vivido esos tiempos y no está viviendo y todo el mundo quiere salir corriendo porque se sorprende y se asusta, la gente vive en pánico. Bueno, ahí está escuchando usted de viva voz esos testimonios de apoyo y cuando nos ven licenciados Melgar, ellos aguardan la esperanza que al estar viendo esta situación el gobierno pueda gestionar con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre con las empresas que están llevando migrantes hasta fronteras de que puedan volver a realizar esa solidaridad que se hizo pues ya anteriormente con otros hermanos migrantes que piden ayuda no solo del monumento sino que también los que están ubicados en la entrada a la ciudad de Damli y a otros alrededores que están en las colonias pues del Zarzal, hay todavía inmigrantes que tienen sus tiendas de campaña y que están a la espera de poder recaudar lo que es su pasaje. Muy bien, gracias Kenia Cáceres en Damli el Paraíso por esta tremenda cobertura ya ve usted no se trata solo del pasaje del paraíso del departamento del paraíso en este caso de Damli o el municipio de Trojes hasta la frontera con Guatemala se trata de la comida de los alimentos para los adultos para los adultos mayores para los adolescentes y sobre todo para los niños más medicinas también es un problema muy muy serio es un problema muy 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 serio no sé por qué las autoridades aquí en Honduras se tardan tanto en dar una solución integral a este problema ya lo hicieron en una ocasión a instancia de este noticiero solicitamos que se habilitaran autobuses el gobierno lo hizo y rápido trasladó a una buena cantidad de estos migrantes hacia la frontera con Guatemala para que ellos pudieran continuar con su aventura con su riesgo que es tremendo cómo estarán todas estas familias que vienen de Venezuela que vienen de Ecuador según los mismos testimonios que recogía hoy Kenia Cáceres y bueno todos los días cómo estarán desesperados en sus condiciones de vida para arriesgarse a todo lo que se arriesga en este trayecto pasar por esa selva del Darién entre Colombia y Panamá luego Costa Rica Nicaragua Honduras Guatemala México no necesito contarle todas las denuncias que sufren nuestros migrantes también hondureños en ese trayecto para luego encontrarse con estos alambres de púas y todas las otras cosas que les han tratado de aplicar para evitar que crucen la frontera entre México y Estados Unidos pero les decía antes también que todos estos grupos estos núcleos familiares no solo los va a ver en Dalí no solo los va a ver en la carretera entre Eusigalpa y San Pedro Sula y hasta Guatemala aquí en la capital hay grupos de venezolanos que acampan ahora están en el Parque Lobelisco aquí en Comayabuela delincuencia lluvias frío y hambre son solo algunas de las cosas por las cuales estos hermanos venezolanos pasan a diario en el Parque Lobelisco en el Distrito Central si de verdad que por lo menos nosotros salimos con un grupo y los otros grupos como tenían su dinero ellos se fueron adelante y como nosotros fuimos víctimas del robo en Dalí de verdad que nos achantamos allí porque de verdad no tenemos como irnos aunque no son familia de sangre todos estos venezolanos se cuidan como hermanos y se turnan para salir a pedir dinero o trabajar nos robaron hemos tenido dificultad para sacar dinero nos han cobrado el 20% y dificultades cantidad salud y cansancio pero aquí vamos con la fe de poder llegar rápido la travesía que pasan estos venezolanos es escalofriante y afirman que Honduras es el país donde mejor los han tratado la selva de cemento desde que uno sale de Panamá hasta acá caminar el sol el hambre nos han robado dormir en la calle bueno y medio dormir porque uno no puede dormir bien por la inseguridad que hay pues en el camino en Honduras de maravilla gracias a Dios la gente de Honduras nos ha tratado bien nos ha brindado su apoyo nos ha ayudado mucho gracias a Dios no me quejo de este país todos coinciden en que en su país es imposible vivir y que viajan a Estados Unidos con la esperanza de una nueva vida una que se aleje de la miseria que atraviesa en la mayoría de venezolanos actualmente la cual se la atribuñen al mal gobierno que dirige este país Ramón Celaya Noticieros hoy mismo la noticia del día fue presentada por Cooperativa Elga la cooperativa número uno de Honduras celebrando nuestro 58 aniversario vamos a un corte comercial en el noticiero pero vean las cosas lo opuesto lo opuesto mientras por ejemplo los pacientes oncológicos del hospital San Felipe no pueden recibir su tratamiento porque la máquina está mala y el cáncer avanza en sus cuerpos y no hay nadie que les dé una respuesta por otro lado una buena comitiva de entre 20 y 30 diputados del Congreso Nacional salieron en las últimas horas a Rusia los detalles en unos minutos La cotización del euro y el dólar es presentado por Banco Popular donde ahorrar es seguro aunque sea un lempira piensa siempre en el futuro y en progresar el precio del dólar en Honduras compra 24.64 lempiras venta 24.76 el precio del dólar en Costa Rica compra 530 colones Nicaragua 35.96 Córdobas Guatemala 7.66 Quetzales El Salvador 1 dólar Panamá 1 dólar el precio del euro en Honduras compra 25.25 lempiras venta 28.35 Costa Rica compra 554 colones Nicaragua 36.57 Córdobas Guatemala 7.66 Quetzales El Salvador 1.04 dólar Panamá 1.03 dólar La cotización del euro y el dólar fue presentado por Banco Popular donde ahorrar es seguro aunque sea un lempira piensa siempre en el futuro y en progresar Las exportaciones hondureñas en lo que va del año aumentaron en volumen pero cayeron en precio en el mercado internacional lo cual hace evidente la necesidad de generar valor agregado a los productos y de ampliar la oferta exportable La noticia económica es presentada por El Fiestón Millonario de Chorotega que premia tus ahorros Cooperativa Chorotega creyendo juntos El boletín económico presentado hoy por el Consejo Hondureño de la empresa privada COEP revela que las exportaciones hondureñas al cierre de agosto sumaron 4.373 millones de dólares 81.7 millones menos que hace un año equivalente a una disminución de 2% aunque en volumen aumentaron un 18% Esto, dicen los economistas se debe a la normalización de los precios internacionales de las materias primas Aunque nosotros estamos exportando más en volumen esto es decir en kilogramos medidos pues en cada uno de los productos que Honduras exporta lo está haciendo a un precio menor que lo que lo estaba haciendo en los años anteriores haciendo entonces pues que el ingreso de divisas por exportaciones venga disminuyendo Aunque las importaciones también cayeron un 1% el déficit comercial alcanzó los 5.392 millones de dólares El problema dice este economista es que Honduras sigue exportando productos agrícolas y los términos de intercambio con aquellos países que producen tecnología son muy dispares Lo que se señala de que antes para comprar un tractor necesitamos tal vez un contenedor de café exportar Ahora para comprar el mismo tractor necesitamos dos contenedores para exportar Entonces ve usted que hay diferencia entre los países desarrollados con los productos agrícolas y aquellos países que producen alta tecnología y maquinaria y equipo Mientras el país no genere valor agregado o diversifique su oferta exportable seguirá expuesto al vaivén de los precios en el mercado internacional Según los expertos la caída en las exportaciones tiene un impacto negativo importante en las reservas internacionales y presiona el tipo de cambio de la moneda Eddie Quintero Noticieros hoy mismo La noticia económica fue presentada por el fiestón millonario de Chorotega que premia tus ahorros Cooperativa Chorotega creyendo juntos Esto es lo último en noticias Esto es lo último en noticias En su cuenta de redes sociales el diputado del partido Libertad de Refundación el abogado Jorge Calix diputado por el departamento de Francisco Morazán ha publicado la siguiente nota con el siguiente comentario He pedido formalmente Eso fue hace 43 minutos He pedido formalmente no recibir mi salario hasta que regresemos a sesionar La inactividad legislativa de este congreso le cuesta dinero a nuestro pueblo Eso ha subido hace 43 minutos a sus redes sociales el diputado Jorge Calix Como usted sabe que no hay sesiones por el tema este de que no se logra un acuerdo para elegir al fiscal general y al fiscal general adjunto entonces se ha decidido de que no haya sesiones y que por lo tanto no hay sesiones pues no se discute ningún otro tema y si no hay sesiones no se discute ningún tema los diputados sin embargo siguen recibiendo sus salarios siguen recibiendo sus viáticos y no solo eso sino que en este caso hasta salieron de viaje hay quienes dicen que 16 otros dicen que 20 hay quienes manifiestan que son más de 30 todavía no hay un dato oficial al respecto lo que se han circulado son fotografías de los viajeros bueno pero primero don Jorge Calix don Jorge buenas noches gracias por aceptar esta comunicación Saludos Edgardo un placer estar con usted aquí en su programa y comunicarme con el pueblo hondureño a través de de la poderosa señal de TSI a nivel nacional Muchas gracias don Jorge nos puede comentar su decisión de que de que no le paguen mientras no sesión del congreso mire me parece un insulto a la realidad que vive Honduras que nos estén pagando cuando tenemos todo un mes sin sesionar y un mes es que no es receso porque ya la la ley establece los periodos de receso del congreso y en esos periodos pues hombre la misma ley establece que no no habrán sesiones no hay ningún problema pero este mes de septiembre que no hemos sesionado que ningún diputado ha puesto un pie en el congreso me parece un insulto que estemos cobrando sueldo entonces yo he pedido al congreso que no me paguen hasta que retomemos las sesiones porque siento que que le robo al pueblo hondureño siento que me aprovecho del pueblo hondureño y eso no es correcto ese dinero puede servir para comprar medicinas en los hospitales que no hay medicinas en los hospitales o para hacer cualquier otra cosa de provecho para la gente y además pienso que esta acción también puede servir como un llamado de atención a a los demás diputados a los 127 diputados restantes para que podamos entender que el único camino para poder salir adelante es el diálogo y que no podemos seguir confrontados enfrentados que no podemos seguir en pleitos que tenemos que ponernos de acuerdo por el bien de la patria por el bien de la nación que al parlamento se llega a hablar Edgardo no a pelear todo el mes de septiembre nos sesionaron y y las sesiones se anunciaron que nuevamente aparentemente volverían hasta el 17 de octubre abogado es un insulto o sea todo el mes de septiembre sin trabajar y nos quieren pagar y luego 17 días de octubre sin trabajar y que nos vayan a pagar me parece una ofensa para el pueblo hondureño que diablos hacemos todo este tiempo sin sesionar encerrémonos en ese congreso y no salgamos hasta que tengamos un consenso y hombre entendamos todas las partes Edgardo todos que ni nosotros tenemos la razón ni ellos que ni nosotros estamos equivocados ni ellos que aquí no se trata de blancos y negros sino que de buscar el mejor tono del gris abogado cáliz ¿cuánto gana más o menos un diputado propietario? 90 mil limpias sin deducciones con deducciones vienen siendo como 60 más o menos 62 creo por ahí ¿y viáticos? bueno no sé no sé los que viajan cuánto le dan en viáticos ahora hay que preguntarle a la delegación que salió hoy que me dicen que son como de 35 o de 30 no sé usted ve en su programa acaba de decir que eran 16 yo no no tengo sí no hay un dato oficial sí no hay un dato oficial ahí dicen que son 16 20 30 sí entonces no sé yo no he recibido un tan solo lempira en concepto de viáticos de este congreso cada vez que he sido invitado en mi condición de diputado a disertar en un foro internacional lo he hecho con mis recursos o con recursos de las organizaciones que me invitan no con dinero del pueblo hondureño estamos hablando de 90 mil lempiras ¿verdad? sin deducciones con deducciones vienen siendo como 60 mil entonces los multiplicamos 62 por 128 sería tendría que ser como 62 65 por 128 porque eso es lo que recibe el diputado 65 más o menos por 128 por 128 correcto 8 millones 320 mil lempiras que deberían de ser utilizados en comprar medicinas en cupidres para las escuelas o en cualquier cosa que le sirva a la gente pero un congreso que no sesiona no le sirve a la gente ¿y a qué atribuye eso de que mientras no nos pongamos de acuerdo para elegir al fiscal no vamos a discutir ningún otro tema aquí en el congreso ni nos vamos a reunir? son posiciones radicalizadas de todo el mundo y todos tenemos que entender que en esto no existe el blanco y el negro que lo que existe es el mejor tono del gris que todos tenemos algo que ceder que no nos pueden obligar a nosotros como partido de gobierno a adoptar una posición o apoyar una posición presentada por la oposición ni así nos pongan una pistola en la cabeza y que nosotros tampoco podemos apoyar una posición de la oposición así nos pongan una pistola en la cabeza ¿qué es lo que quiero decir? que todos tenemos que buscar el mejor tono del gris entender que el fiscal no se va a nombrar sin votos de libre y que no se va a nombrar tampoco sin votos del partido nacional tenemos que poner las barbas en remojo tenemos que darle al pueblo hondureño la satisfacción de que vean que hay un congreso que legisla que busca consensos en beneficio de la gente los insultos la diatriba eso nos lleva a ningún lado Edgardo a ningún lado todos tenemos posiciones diferentes todos tenemos ideas distintas en el congreso hay seis partidos políticos si no me equivoco está el PAC la democracia cristiana partido liberal PSH partido nacional y libre y esos seis partidos políticos todos tienen ideas diferentes y todas deben ser respetadas entender que la diferencia de opinión es un derecho pero que tenemos que buscar el mecanismo para que nuestras opiniones aún siendo diferentes puedan convivir de manera sana sin estropear la función del estado que buscar el bien común no hay bien común en un congreso que no sesiona esa es la realidad y demostrar una incapacidad de diálogo solo nos deja evidenciados ante el pueblo hondureño como un congreso inoperable y eso es responsabilidad de los 128 diputados no es responsabilidad de uno solo Edgardo quiero dejarlo bien claro es responsabilidad de uno yo no me siento bien cobrando si no sesionamos muy bien y ha recibido respuesta esa nota no la nota la presenté el día de hoy yo espero que me la respondan cuanto antes y bueno y va a ser pública la respuesta también verdad pues eso no depende de mí Edgardo yo hice pública cuando usted la reciba la nota de respuesta la hace pública diciendo si señor no le vamos a pagar septiembre para que se vea que realmente la cosa es así en el momento en que me respondan si lo hace yo lo haré público así como dice pública la solicitud muy bien excelente otra cosa son 35 los diputados que se fueron a Rusia no me consta eso Edgardo eso es lo que escucho eso es lo que leo no sé no le sabría en lo personal me parece que es un error ir en este momento a Rusia que es un país que que ha hombre invadido en el concierto de las naciones está muy mal visto creo que a nosotros nos deja mal parado pero esa es la opinión de Jorge Cali quiero dejarlo dígame ¿lo invitaron a usted? no a mí me presentaron las opciones de de viaje y yo pues he decidido estar aquí ¿cómo que le presentaron las opciones de viaje? le dijeron puede ir a Rusia había un viaje para Rusia un viaje para China un viaje para Estados Unidos lo estaban repartiendo como naipe no son invitaciones que reciben y eso es normal pero me refiero estaban repartiendo las invitaciones entre los diputados ¿a cuál quiere ir usted? sí es decir si hay tres invitaciones supongo que preguntan a cuál le parece ir a usted ¿quiere ir a este? ¿quiere ir a otro? ¿a usted le ofrecieron ir a uno de esos viajes? sí sí no puedo decir que no ¿y usted dijo que no? sí yo me he preferido quedarme no me parece correcto ir en este momento a Rusia por ejemplo y en ningún otro lado ¿verdad? sobre todo en las circunstancias en las que está el Congreso cuando me lo propusieron no estábamos en esta situación cuando me lo propusieron no estábamos en esta situación o sea que en otras circunstancias lo hubiera aceptado en otras circunstancias me parece que visitar un país con el que uno tiene relaciones diplomáticas no es malo pero en estas circunstancias en las que hay una guerra en Ucrania y el Congreso no sesiona me parece doblemente incorrecto bueno muchas gracias por aceptar esta comunicación abogado Jorge Calix y es de reconocer su gesto también ¿verdad? es decir usted hasta donde yo sé es el único que ha dicho mire no me pague mientras nosotros no trabajemos mientras no sesionemos así que muy bien abogado gracias don Edgardo lo hacemos con convicción no estamos esperando reconocimiento de ningún tipo simplemente yo personalmente no me siento bien cobrando si ni siquiera estamos sesionando muy bien gracias don Jorge Calix abogado diputado de libre gracias igualmente es abogado es abogado diputado por el partido libertad de refundación aquí en Francisco Morazano vamos a un corte comercial escucha este testimonio de un paciente oncológico del hospital San Felipe se llenan la boca que nosotros aquí que nosotros allá no hacen nada ¿cómo tienen para darle a los diputados darle aquí darle a que van a pijinear estos cabrones cuando no hay nada aquí cuando nosotros estamos el pueblo necesitando las cosas no deberían de ser así pues Inversiones Cuscatlán llega a Honduras para agregar valor en diferentes sectores del país por ejemplo cooperativas industria de la tecnología empleo entre otras creemos que Inversiones Cuscatlán es una fortaleza importante que el hondureño debe conocer para que venimos y a que vamos a quedarnos queremos en apoyar ahora a Honduras al hondureño y poder fortalecer en todos los diferentes sectores a los cuales estamos apostando con una renovación tecnológica Banco Cuscatlán se proyecta para ser una alternativa de confianza y solidez para los clientes a raíz de un banco que apoya las cooperativas podemos darles productos y servicios muy dirigidos a ellos tarjetas de débito u otro tipo de servicios que les pueden servir a los afiliados finales de las cooperativas y eso fortalece entonces la industria y fortalece las finanzas de los paradavistas y creemos que es una industria muy sana y creemos en la competencia sana y venimos a hacer una opción más dentro de esas opciones que ya tiene el mercado hondureño para poder agregar lo que dice nuestro eslogan que es crear tus sueños juntos queremos cumplirlos juntos y eso es lo que creemos Inversiones Cuscatlán aspira a crear una nueva gama de productos y servicios que beneficiarán a todos sus clientes Fundación Osobi Obras Sociales Vicentinas con el patrocinio de diferentes organizaciones entre ellas Televisentro y Emisoras Unidas ha anunciado la entrega del premio Ketlas 2023 para seguir el legado del padre Antonio Ketlas quien enseñó a amar al prójimo como lo hizo Jesús La noticia positiva es presentada por Banco Cuscatlán Tus sueños los cumplimos juntos La convocatoria para su décima edición es abierta y las personas que deseen nominar a sus candidatos pueden hacerlo a través de www.premiokeplas.com y llenar el formulario Agradecerle a Televisentro porque ya son 10 años de estar trabajando en este premio Ketlas estamos buscando ese pan de Dios y el pan de Dios es aquella persona que de repente nos aparece y nos llena un vacío una necesidad de donde menos estamos esperando una ayuda y de repente la obtenemos de esa persona o de esa organización Televisentro Emisoras Unidas y sus plataformas digitales están disponibles para su promoción del malo evento que premiera el 8 de noviembre al próximo pan de Dios ya que por medio de nuestras plataformas de televisión radio y digital nosotros primero motivamos a las personas a que manden a los a nominen a personas que ellos conocen que hacen una labor social increíble sabemos que estas personas ya tienen medallas en el cielo pero por qué no galardonarnos en la tierra por medio de los premios Ketlas entonces luego daremos a conocer quienes son los finalistas y estaremos en la gran gala final donde se seleccionará el ganador este premio lo que resalta es el amor al prójimo y la empatía con los pobres convocar a aquellas personas que tienen digamos cualidades y dones y talentos para el servicio de los más pobres andamos buscando un pan de Dios personas que tengan ese don y ese talento de servir la fecha la fecha límite para las postulaciones será hasta el próximo 22 de octubre luego el jurado definirá tres finalistas Herlin Díaz noticiero hoy mismo leyendo las causas sociales en beneficio de Honduras la noticia positiva fue presentada por Banco Cuscatlán tus sueños los cumplimos juntos el portal tunota.com informa que detienen por tráfico de drogas a hermanos de diputado de Libre elementos de la dirección de lucha contra el narcotráfico detuvieron este jueves en Danlí el paraíso a Jorge Arturo Argeñal Medina por delito de tráfico de drogas el diputado de Libertad y Refundación Libre Mario Argeñal confirmó que se trata de su hermano el congresista indicó que vecinos de la zona le notificaron que su hermano estaba siendo apresado por autoridades de la policía fueron agentes encubiertos a bordo de dos vehículos uno sin placas y otro con placas quienes dieron la captura Mario Argeñal agregó que años atrás su hermano ya había sido detenido comerciando marihuana el 17 de septiembre de 2020 el Ministerio Público ya había presentado requerimiento fiscal contra Jorge Arturo Argeñal Medina por tráfico de drogas él tenía medidas al respecto él estaba en libertad si se le han imputado esos delitos pero no lo hacía para traficar él es adicto a eso y si vendía lo hacía para proveerse de lo que él requiere defendió el diputado Argeñal no se trata ni ningún extraditable lo que sí se trata es de el señor Jorge Arturo Argeñal Medina diputado hermano de un diputado de Libre por el departamento del Paraíso quien según la policía no solo es adicto a la droga sino que también se dedica a la venta de droga los testimonios de los pacientes oncológicos del hospital general San Felipe son tremendos dramáticos solo esperan la muerte y sus rostros expresan todo yo le digo al señor que me dé vida pero por eso ando tocando corazones ando que porque ella mi madre son el apoyo son mi motor y eso es lo que a mí me da miedo yo no me quiero morir ya he avanzado mucho de aquí a diciembre los hemos muertos porque no tenemos dinero somos pobres venimos de largo todos andamos aquí porque queremos vivir tenemos la confianza en Dios de que él va a abrir puertas los pacientes no tienen recursos para pagar los tratamientos y deben buscar formas de costearlos a pedir ayuda porque no uno es pobre es de bajos recursos entonces le va a tocar pedir en la calle pues vamos a hacer eso pues si no si no si no hayamos otra opción piden a las autoridades vuelvan sus ojos a ellos se llenan la boca que nosotros aquí que nosotros no hacen nada como tienen para darle a los diputados dale aquí que van a piscinear estos cabrones cuando no hay nada aquí cuando nosotros estamos el pueblo necesitando entonces es lo que yo les pido verdad que que Dios toque sus corazones porque tengo miedo yo no quiero morirme porque tengo mi niña tengo mi niña pequeña y le doy gracias a Dios porque ella es un milagro para mí la biopsia de los pacientes del hospital San Felipe también deben ser costeadas por ellos para noticieros hoy mismo les informó Adalid Hernández Santa Bárbara Alexis Gutiérrez nos dice que exhuman dos cuerpos en el cementerio de Santa Rita en Santa Bárbara las personas fueron asesinadas hace un año en ese mismo municipio buenas noches licenciado Edgardo Melgar el ministerio público y la policía nacional han realizado la exhumación de dos cuerpos en el cementerio municipal de Santa Rita Santa Bárbara vamos a escuchar a continuación aquí en noticieros hoy mismo al suboficial Gregorio Cornejo portavoz de la policía la exhumación es de dos cadáveres en este caso puede ser a petición del ministerio público un juez o un abogado privado esta exhumación tiene que ver con el asesinato de tres personas que hace un año hubo en ese sector hace menos de un año recuerde que fueron tres personas las que fallecieron en un solo hecho razón por la cual el juez ha tomado a bien llevar a cabo esta exhumación ellos sabrán por qué el motivo y qué es lo que buscan con esta exhumación quiero comentarle licenciado Edgardo Melgar que el ministerio público y la policía nacional en los próximos días también estarán haciendo la exhumación de otro cuerpo en el cementerio del municipio de Arada Santa Bárbara con este informe retorno con usted el licenciado Edgardo Melgar hasta los estudios centrales de noticieros hoy mismo en Tegucigalpa muy bien muchas gracias cerramos el noticiero con información de aviso de interrupción de energía para mañana ya viernes 29 de septiembre en la ceiba de 5 de la mañana a 7 de la mañana barrio Alvarado La Merced Imán avenida 14 de julio desde Plaza Las Banderas hasta Mercado San Isidro Hospital Medicentro Barrio Solares Nuevos de 5 de la mañana a 7 de la mañana 2 horas mañana en la ceiba 29 de septiembre y también mañana de 10 de la mañana a 12 del mediodía en la zona central de Catacamas y ahí aparecen las colonias que serán afectadas por este corte de energía tómenle siempre una captura de pantalla a estos avisos para que se los pueda enviar por teléfono a sus familiares amigos y vecinos y tomen las precauciones y previsiones del caso esto ha sido todo por hoy gracias por su atención buenas noches y que estén bien Música